Ajá, obtener en todas las formas posibles la ecuación de la recta que pasa por el punto A 1, 2, 1 y tiene como vector dirección al vector V 4, 5, menos 1 es decir, pasa por 1, 2, 1 y en esta dirección del vector 4, 5, menos 1 ahora supamos que está fuera de la recta y pongamos el 1, 2, 1 aquí imaginándonos aquí el 1, 2, 1 este es el punto 1, 2, 1 pero este es el vector posición que también tiene 1, 2, 1 coincide las coordenadas del, como está atado al origen atado al origen las coordenadas del punto corresponden con las componentes del vector entonces cualquier punto de aquí cualquier punto de aquí P sería igual a este vector P sub 0 más lambda veces lambda veces por aquí ¿no? hasta llegar allí esa es la razón por la cual escriben así como la ecuación vectorial la ecuación vectorial me daría algo como P que es un punto general X, Y, Z o sea X, Y, Z P 0 ¿qué significa? dices este punto como punto o vector como lo quieras llamar ¿ya? aquí colocas 1, 2, 1 más lambda veces el vector dirección 4, 5, menos 1 si le das valores a lambda estás encontrando puntos puntos ejemplo si lambda igual 0 el punto me da 0 aquí 0 me da 1, 2, 1 claro claro que es lambda veces b lambda veces b va para allá pero si lambda es 0 se quedó allí ¿ya? ahora si lambda es un medio por decir un medio no sé qué servirá ¿qué será? me daría es 1, 2, 1 más un medio de 4 5 menos 1 haría la operación este es un 2 este es un 5 medios este es menos 1 medio lo sumaría y me daría un punto P que sería 3, 2 más 5 medios 9 medios hay que hacer la operación y el 1 menos 1 medio da 1 medio y tengo otro punto que está por aquí ¿ya? etcétera etcétera ¿no? ¿sí? de modo que esto es esto es lambda es precisamente para que se produzca toda la recta y por eso es la ecuación de la recta se deja así es la ecuación vectorial en parámetro lambda ¿ya? es la ecuación vectorial en parámetro lambda de modo que la primera respuesta es esta la ecuación vectorial colocas el punto escribes el punto más lambda veces el vector y eso se llama la ecuación vectorial ahora si tú separas si tú separas la X te daría 1 más 4 lambda ¿ya? te daría 1 más 4 lambda la Y te daría 2 más 5 lambda y la Z y la Z te daría 1 menos 1 lambda menos lambda ¿no? si se mira la paramétrica se va a encontrar lo siguiente que si me dicen ¿por qué punto pasa? ¿qué punto pasa? es de identificar por el cual pase 1 si yo pongo aquí un 2 me da 9 me da 9 12 y menos 1 pero si pongo lambda igual a 0 me da 1 2 1 o sea el punto que me dieron pero si no me lo dan y me preguntan denme un punto por el cual pasa rápidamente digo que es este ¿ya? sin ponerle valor a nada pues sin poner 0 para no perder tiempo y dice denme un vector en la dirección de la recta aquí está el 4 que está aquí ¿sí? el 5 que está acá y el menos 1 que está acá ¿no? sin necesidad de mirar arriba porque están las componentes están en esta columna y aquí se puede contestar muchas cosas también pero se llama la ecuación paramétrica esta es la segunda ecuación y la simétrica es donde aparecen X y Z X tal cosas X sobre tal cosa Y sobre tal cosa Z sobre tal cosa la continua bueno sirve sirve para saber para conocer otros puntos si te dan una te puedes pedir la otra para sacar la continua simplemente despejas lambda en cada una para sacar la continua se despeja lambda en cada una de las líneas de la paramétrica de la paramétrica de la 1 2 3 que le acabo de poner estos números aquí despejando lambda me da este pasa a restar y este pasa a dividir entonces me daría lambda igual a X menos 1 sobre 4 de la 2 me daría lambda igual a Y menos 2 sobre 5 y de la 3 me daría lambda igual a este pasa este lambda está negativo tendría que ponerlo Z menos 1 sobre menos 1 que es su coeficiente ¿no? y luego como todo es igual a lambda escribo X menos 1 sobre 4 igual a Y menos 2 sobre 5 igual a Z menos 1 sobre menos 1 pero yo pude haberme obviado eso ¿por qué? me dijeron en principio que la recta pasaba por 1 2 1 ok y me dijeron además que el vector dirección era 4 5 menos 1 4 5 menos 1 es decir que con esos números si lo he mecanizado me da la respuesta de la ecuación continua vaya si es un 1 coloco X menos 1 si es un menos 1 me va a quedar X más 1 etcétera etcétera ¿no? y las componentes del vector dirección no que no no porque no 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 Gracias.